En expresiones y letras tenemos el libro Un cuento triste no tan triste Autor Jorge Bucay Editorial Océano Un cuento para reflexionar sobre la muerte El sentido de la vida, la esperanza Y la comunicación profunda entre los seres humanos Una pequeña e inspiradora obra para todas las edades Con ilustraciones de Gusti Una vez más, el exitoso terapeuta Jorge Bucay Echa mano de su talento como contador de historias Para ahondar mediante los recursos propios de la literatura En asuntos que nos concernen a todos Este cuento expone verdades esenciales para vivir mejor Narrado desde el punto de vista de una niña Cuyos padres se han separado El relato describe el encuentro entre estos personajes y su abuela Una mujer de carácter difícil Que tras su aparente frialdad Oculta un secreto que será revelado poco a poco El resultado es tan emotivo como iluminador Y recuerda que estás en ExpressArte MX Donde el artista eres tú